En septiembre se definirá el nuevo cronograma de las obras de ampliación de la autopista de Florida Blanca y la construcción del viaducto de la Unión. Según el gobernador, será en ese momento donde se instale el reloj regresivo que registra la finalización de la obra. Y estamos acá justamente en Antonia Santos, el sitio donde vamos a colocar el reloj regresivo, el cual se va a colocar una vez ya se formalice el nuevo plazo y se firme el otro sitio. Y esto significa que en menos de tres semanas estaremos acá conjuntamente con el alcalde, con el contratista, con los veedores, colocando ese reloj en aras de mandar un mensaje a los bumangueses, a los habitantes del área metropolitana, de que ya hay un plazo perentorio sobre todo para entregar el viaducto de la Unión. El mandatario se comprometió a realizar recorridos durante las horas pico para analizar la posibilidad de que el plan de manejo de tráfico tenga algunas modificaciones. Voy a andar por las horas pico, por la mañana, al mediodía, y así mismo ya después de que todos salgan de trabajo, porque todavía hay ciertas cosas por mejorar, todavía se han presentado muchas recomendaciones por parte de los mismos conductores, pero vamos a revisarlo muy bien con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quien es la autoridad competente, para que nos ayude y que todas esas recomendaciones que estemos recibiendo nosotros sean aplicables y que se logren implementar lo más rápido posible. Para la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, las obras que se están ejecutando en Bucaramanga deben ser el reto para los nuevos gobernantes, quienes deberán asegurar recursos para su continuidad. El nuevo alcalde, cuando llegue el primero de enero, que entonces las obras no vayan a sufrir ningún tipo de parálisis por efectos de no tener los recursos necesarios. Y es clave que en este momento se estén haciendo los balances correspondientes para saber si al tercer carril le hacen falta 10, 15, 20, 30 mil millones de pesos, de dónde van a salir. Ante la importancia de las obras y el conocimiento que los gobernantes deberán tener sobre ellas, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros prepara un debate para los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, donde cuestionarán sus conocimientos. Y a la espera de que este reloj simbólico de alguna manera pueda garantizarle a los bumangueses que el próximo año se entregará el tercer carril, tal vez la obra más importante que en este momento hay de movilidad de la capital santandreana, se mantiene toda la ciudadanía. Esta es toda la información con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero Oriente, Noticias. ¡Gracias!